Segundo día del Shell Championship, último torneo del PGA Tour Latinoamérica en el año 2019. Comenzamos con José Toledo de Guatemala, quien aprovechó el par 5 del 4, terminaría con total de 5 bajo par empatado en sexto lugar. El australiano Ryan Ruffles iniciaba la ronda inspirado. Se llevó águila en el par 5 del 2, finalizó también en el sexto puesto. Chandler Blanchet de Estados Unidos tuvo una ida perfecta, hizo verdis en el 2, 4, 8 y 9. Inició la vuelta con Verdi al hoyo 10, pero encontró problemas en el 12 y en el 15 para firmar tarjeta de 68 golpes. Con total de 6 bajo par, igual a la cuarta posición. El colombiano Ricardo Celia llegó motivado a este evento luego de ganar el abierto de Argentina y asegurar su boleto al Open Championship. Aquí lo vemos haciendo un excelente chip. Llegaría a 7 bajo par y con eso se ubica solo en el tercer sitio. El número 5 en la orden de mérito al comienzo de esta semana está buscando su segundo título de la temporada. Por supuesto hablo del estadounidense Jared Wolfe, que firmó tarjeta de 67. Sigue demostrando que está en un altísimo nivel de gol y de hecho que busca volver al Corn Fairy Tour de gran forma. Con total de 9 bajo par, está a un golpe del puntero. Y por supuesto la cima del tablero le pertenece a Augusto Núñez de Argentina, quien abrió con 3 verdis en sus primeros 4 hoyos. Su único bogey del día fue en el hoyo 5. Durante la vuelta bajaba el 11, 12 y 16. Señores, con 10 bajo par, es el único líder en Miami.